¿Quién está listo para un poco de pastel de cumpleaños? ¡Ah, ya! ¡Feliz cumpleaños, ha querido Theo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, hayır! ¡Dikkat et! ¡Umarım cama... ...çarpmaz! ¡Bakın bebekler! Bu bir ateş böceği değil. Bu bir Glowpixi mini. Zavallı şey. ¡Yapayalnız! ¡Onunla ilgilenmeliyiz! ¡Dogala! ¡Vay! ¡Tatlı bir Glowpixi mini için ne ¡Ne un buen yatak! ¡Siz bebekler çok naziksiniz! ¡Korkucam bir şey yok! Senin arkadaşlarınız Pixi mini Solo me fui poco tiempo Lulu, Teo no es un cachorro Teo, vuelve aquí Tilly, ¿cuántas veces Tengo que decírtelo? ¡Sin explosiones! ¡Nada de ángeles de pastel! ¡Bien hecho bebés! Pondré esto en el congelador Y empezaré el temporizador ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Abrazo de grupo! ¿Estamos atascados? Glowpixis ¡Ayuda! Baby alive Yeah ¡Cuidado! ¡Tilly, Teo, Teo, Lulú No se preocupen Están bien ¿Qué pasó, Charly? ¡Ya voy! Ya voy Todo lo que quería Era darle a Teo El mejor cumpleaños De su vida Pero miren Ahora todo está arruinado ¡Casi! ¡Listo! No te preocupes, Charly Tengo una idea brillante tormenta ¡Bien hecho! ¡Mi hombế! ¡Ya voy! ¡Si! ¡Eh! ¡Inhalve! ¡Sami! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Estoy en ello! ¿Justo a tiempo, Glopixis? ¿Justo a tiempo para qué? ¡Postres helados! ¡Oh, no! ¡No caí un perisirene! ¡Bir Glopixi mini kaybolmuş! ¡Başı büyük bir belada olabilir! ¡Yavaş! ¡Oh, mi turno! ¡Hagamos que todo brille de nuevo! ¡Hagamos que todo brille de nuevo! ¡Hagamos que todo brille de nuevo! ¡Azada! ¡Law 그만! ¡Hagan! ¡Xena! ¡Buenas chicas! ¡Garan una agresiva! ¡Skyper! ¡Skyper! ¡Vean genial! Bien, Charlie. Mantén a los bebés quietos. Esto no dolerá nada. ¡Beso de Pixi! ¡Beso de Pixi! ¡Beso de Pixi! Teo, Tilly, Lulu. Ya están mejor. Eso sí que fue una gran magia, Glopixis. Van a tener que enseñarme a hacerlo. Dinozor havada uçup her yerde küçük bebek dinozorunu ararken, onu bulmalıyım dedi. Bak, dedi anne dinozor. İşte bebeğim orada. Sadece biziz, sadece biz, Glopixiler. Üzgünüm millet. Sizi korkutmak istemedik. Her yerde kayıp bir Pixi Mini arıyoruz. Onu gördüm. İşte buradasın. Harıltılar sağ olsun. Görünüşe bakılırsa Charlie ve bebekler sana çok iyi bakmışlar. Ve bebek dinozorunu bulduktan sonra, anne ve bebek... Sesi's all of! Baby, you're never yet alive! Yeah! ¿Lo intentamos una vez más? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido Teo! ¡Teo! ¡Feliz cumpleaños a ti!